Nuevo lunes, nueva semana, nueva resumida hermano Y la verdad han sido excelentes semanas porque no paran de salir noticias y anuncios Siempre lo hemos dicho durante estas semanas Ya están saliendo los juegos, ya estamos a la vuelta de la esquina de grandes, grandes y masivos juegos Entonces es entendible que estén sacando ese contenido Exactamente, y si les gusta el contenido suscríbanse, comenten y por supuesto denle like Porque eso ayuda a que se comparte el canal y nos apoyen muchísimo Y vamos a iniciar con la primera noticia y es acerca de las enormes filtraciones de Resident Evil 4 Y estamos solamente a dos semanas de lanzamiento del tan esperado remake Y la verdad están empezando a salir múltiples filtraciones de cinemáticas, combates del juego, entre otros detalles No vamos a colocar ningún tipo de video, captura, link o spoiler Solo estamos avisando que si están interesados en Resident Evil 4 Es muy probable que les vayan a llegar videos sugeridos Yo abrí accidentalmente uno por curiosidad acerca de una interacción con Ada Wong Entonces no me lleve gran spoiler Pero ustedes si están interesados en el juego Por favor nada más como que hagan caso omiso de estos canales, de estas sugerencias Incluso de las redes sociales porque créanme Están por todos lados Si, nada más hay que tener cuidado Lo hemos visto con otros juegos anteriormente Si, por ejemplo el más popular a lo mejor fue The Last of Us Cuando salió toda la información Entonces no más tengan cuidado para no llevarse spoilers Ya sea cualquier red social incluyendo y sobre todo YouTube No más tengan cuidado Exactamente Y bueno, en la siguiente noticia también El resumen del Spotlight de Capcom Y la verdad no hubo mucha información Solo fueron varias actualizaciones del juego de los cuales ya sabíamos Ahora sí, vale la pena mencionarlos Y el primero fueron más detalles acerca de Mega Man Battle Networks Legacy Collection Que, eh, no es lo que yo quiero de Mega Man Yo quiero un Mega Man Sí, yo también, no, la verdad es que no me importó mucho Otro de Ghost Trick de Phantom Detective Que de hecho es un juego de Capcom de DS, creo yo Y está de regreso, ya sabes, en alta resolución Que bueno, nunca lo había escuchado Pero nuevo juego de Capcom Ahora, un nuevo gameplay de Exo Primal Y lo importante es que estará llegando para Game Pass este 14 de Julio Entonces, este, sí le estaremos echando un vistazo Sí, porque en efecto lo que estuvimos diciendo Nuestra reacción en vivo Viene en Game Pass O sea, no hay razón por la cual No al menos probar y ver de qué trata O sea, es gratuito si tienes Game Pass Puedes disfrutarlo Si no te gusta, lo dejas Y si te gusta, pues lo puedes jugar con todos los compas del mundo Y lo más seguro Y no sabemos exactamente Posiblemente llegue Regina Sí Como personaje Porque al final del tráiler Como que una especie de teaser, ¿verdad? Alguien llegaba Yo quiero que sea Jill, obviamente El hermano quiere Jill en todos lados Sí, a huevo Pero posiblemente sea Regina O sea, cualquier otro de los grandes personajes femeninos que tiene Yo quiero Dino Crisis, hermano Yo también Bueno, también se mostró un poco más de gameplay de los personajes de Street Fighter 6 Junto con el anuncio de una nueva narradora Creo que es una actriz japonesa Una actriz de voz, creo Bueno, no la conozco Pero bueno, es más gameplay de Street Fighter Entonces, qué chido Otro También se mostraron nuevas imágenes de Resident Evil Dead Island Y lo más increíble Es la primera interacción que tiene entre el... Bueno, o al menos dentro de cámaras Porque seguramente ya han platicado antes Así es Pero es la primera vez que los vemos dentro de la pantalla Este sí va a ser buenísimo, ¿eh? Sí, la verdad es que yo ya tengo ganas de verlo Sobre todo porque obviamente va a estar ¡Gil! 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 Pero sí, qué bueno porque vamos a ver un poquito más de la historia Sobre todo de este grupo que inició toda la franquicia Que fue los de Raccoon City Y por fin los vamos a ver en interacciones Porque es lógico, ¿no? Y se... Ajá Y se de hecho se pregunta por qué Gil luce tan joven Es porque a Capcom le encantó el diseño Dicieron conservarlo Y más a presupuestamente porque el virus también le evita Es lo que te iba a decir Podemos meterle ahí con que el virus la mantiene más joven Así como a Cherry A Cherry la super regeneración Así lo podemos meter allí Con que siempre se va a ver joven y hermosa Tiene... ¿Cómo se llama? Justificación Tiene justificación Y bueno, el último anuncio fue el demo de Resident Evil 4 Que digo, todo el mundo lo ha jugado Si no lo han jugado No manches, ¿qué les pasa? Vayan, juéguenlo Es increíble Está buenísimo Y bueno, en la siguiente noticia El gameplay de Final Fantasy XVI explicado Y este informe viene por parte de Game Informer Se ha vuelto de mis fuentes favoritas Y en este explican por qué Final Fantasy Se ha estado alejando un poquito más Del estilo de gameplay por turnos Ahora puedo entender por qué muchas personas más conservadoras No les gusta tanto ese tipo de cambios Porque bueno, tantos juegos se han mantenido Del estilo clásico De RPGs Y un cambio tan radical Puede que llegue a causar muchísimo Como que reserro entre los fans Lo entiendo por ambas partes Pero seamos sinceros Es un estilo de gameplay Del cual se ha quedado un poquito atascado En la vieja escuela Digo, nosotros nos encantan los juegos de Resident Evil De la vieja escuela Pero seamos sinceros El estilo de tanques No es algo que funcione tanto en la modernidad Entonces Nada más como que paciencia De una oportunidad A lo mejor resulta ser de los mejores Final Fantasy Y solamente por un gameplay Hack and Slash Digo, por Dios Es el creador de los De Devil May Cry Entonces Va a ser un buen gameplay Además de que Seamos sinceros Ya desgraciadamente Muchos de esos sistemas Seamos sinceros Ya están muy arcaicos Podríamos llamarlo así Entonces De forma natural A fuerza Tienen que cambiar No se pueden quedar así Es como si de repente En un futuro Tenemos este VR Y aún así La gente quiere Seguir jugando Juegos por turno No O sea Tienen que cambiar Y tienen que evolucionar las cosas Entonces Eso es algo natural Un proceso natural Y bueno También La siguiente noticia Suicide Squad Se retrasa O al menos Eso reporta Por parte de Jason Schreier En un artículo de Bloomberg De acuerdo con sus fuentes El tan criticado Suicide Squad Sufrirá otro retraso Posiblemente Con el propósito De pulir algunos aspectos Del juego También otra posibilidad Es que Ya sea debido a los Increíbles De eso que se viene En estos meses Contando lanzamiento Ya sabes Zelda Diablo Final Fantasy Street Fighter Entre otros La verdad Si se retrasa el juego Para cambiar de forma fundamental Cómo funciona Tendrá que moverse Al menos un año Pero sinceramente Lo dudo mucho Que cambien tan radicalmente El plan que tiene este juego Así que simplemente Solo queda esperar Para ver qué le van a hacer Porque seamos sinceros O sea Hay muchos cambios Que no me gustan De lo que están mostrando Sobre todo el juego Como servicio Para Rocksteady Es algo a lo cual No estamos acostumbrados Es algo que nunca Hemos visto de Rocksteady Y obviamente Se siente invasivo El hecho de tener Precisamente Este tipo De juegos Por servicio Yo también estoy de acuerdo Contigo No creo que sea Para cambiar Como tal El Battle Pass Y cambiar El juego de servicio Y siempre en línea Dudo mucho Que sea para eso Posiblemente En un futuro Vaya a llegar Cuando a lo mejor El juego Sea inevitablemente No querido Por los fans Pero Ahorita no lo vamos a ver Lo que sí creo Más bien Es que Creo yo Que Rocksteady Sabe que no puede competir Con grandes titanes Como Zelda Como Street Fighter Se vienen grandes Y como Diablo Dudo muchísimo Que ellos digan Así con estos huevotes Vamos a salir Lo dudo mucho Entonces yo creo Que más bien Vienes para tener Una posibilidad De competencia En un futuro Deben fuera En cuanto a cambios Fundamentales No lo creo No yo tampoco Y bueno Muchísimo Bueno Llega el momento De las noticias De las noticias Y son muchísimas Noticias rápidas Súper interesantes Y la primera Ya sabes Llega la nueva temporada De Halo Infinite Se llama Echoes Within Y la verdad No se ve nada mal Son múltiples mapas Habilidades Skins nuevas Y por supuesto El nuevo pase de batalla Y algo que pareció Una especie de campaña La verdad Esa actualización Es la más grande Que ha tenido Halo Infinite Hasta la fecha La verdad Se ve súper interesante Y espero Mira Dudo mucho Que vaya a revivir Porque la última vez Que yo jugué Halo Se sentía como un desierto Pero si yo regreso Y tengo como mil cosas Por jugar Por ejemplo La otra vez mencionaste Acerca de ese mapa De Forge Que era de Elden Ring Es lo que te iba a mencionar De lo único que he visto De Halo contenido Es son realmente Pequeños creadores De contenido O más bien Grandes creadores De contenido Pero con un espacio Muy pequeño Reservado En su contenido Precisamente En donde puedes ver Todo lo que han hecho En Forge Y las armaduras De ahí en fuera No le he visto Gran cosa O sea yo espero Sin embargo Que las misiones De las que tú estás hablando O la campaña O la extensión De la campaña ¿Te acuerdas De las misiones En Modern Warfare De Call of Duty? Ah sí Yo espero que sean esas Ojalá funcione Me encantaría Porque de esa manera Nosotros podríamos Regresar al juego No a jugarlo en línea Porque seamos sinceros Dudo mucho Que vaya a revivir eso Entonces a lo mejor Para jugar con campañas Estaría increíble Y me gustaría Que fueran Como las de Modern Warfare Contenido con lore O algo así Sería interesante Y eso sí Me motivaría A regresar a jugarlo A mí también Te lo juro Bueno también Se revelan Las especificaciones De The Last of Us Para PC Y esto viene Por parte de un artículo De Playstation Donde muestran Todos los requisitos Para la PC De The Last of Us Desde las mínimas Recomendadas Alta calidad Y Ultra Y la verdad Cada vez demandan Más estos juegos Es ridículo Que te pidan Una recomendada 2070 Hay que manredar El riñón hermano Porque estamos Sí es horrible Ya a este punto Ya estamos sinceros Ya han cambiado Muchas las cosas Por ejemplo Resident Evil 4 Remake 70 GB pesa Esa cosa Entonces O una de dos O vendemos ya Todos nuestros órganos Para tener mejor internet Y mejores computadoras O nos quedamos en juego Tendría que vender A mi hermano En el mercado negro No queda de otra La siguiente noticia Y esta es grande Para muchos Se viene un directo De Starfield Y es un breve video Por Todd Coward Anunciando que habrá Una transmisión exclusiva Con múltiples detalles Sobre Starfield El evento tendrá lugar Este 11 de junio Entonces para los que Estén esperando este juego Llegarán noticias Bastante pronto Y también Se reveló su fecha De lanzamiento Que se estará Este 6 de septiembre Entonces Este año Es ridículo Es ridículo Sigue un chorro de juegos Bueno también Nuevo gameplay Y fecha de lanzamiento De Robocop Rouse Y mira Esto viene por parte De Twitter oficial De los desarrolladores Donde muestran Un ligero gameplay Del juego Una estimada Fecha de lanzamiento También Que supuestamente También será este Septiembre No hay un día exacto Y la verdad Mira No sé qué pensar El gameplay No me convence del todo Me recuerda mucho A lo que es Cyberpunk Pero la estética Se ve tan interesante Y por los que saben Mi hermano es Mega fanboy de Robocop Era casi su R de niño Eso es lo que te iba a decir Precisamente porque Fue mi héroe infantil No me importa tanto Por el gameplay Lo único que me importa Es jugarlo Porque es Robocop Y es mi infancia Y tengo pija pequeña Y me vale madre Es la única razón Por la cual quiero jugarlo A que no le gusta Robocop Sea malo Sea increíble Eso no me importa Es Robocop Y quiero jugar el juego Y me vale pico Mira Con que lo juegues tantito No dure mucho Pero te sientas como Robocop Al menos Eso es lo que quiero Dos o tres horas Y sería chido ¿Verdad? Con eso basta Bueno también Nuevo trailer de Love the Rings Gollum Y recuerdas el juego de Gollum Que estará saliendo en algún punto Que se ve horrible Sí, sí La respuesta es no No los culparía Porque mi opinión personal No se ve tan interesante Supuestamente A mí no me gusta Para nada Sería muy extraño Supuestamente saldrá este año Pero no hay fecha específica Entonces Mira Nunca lo vamos a comprar No lo vamos a jugar Pero nada más Vamos a estar pendientes Para ver qué es esto Porque no me convence A mí tampoco Y bueno También últimas noticias El nuevo personaje De Guilty Gear Strap Se llama Bethman Aunque yo le digo Delilah Es algo de lo cual Ya habíamos suponido Debido a un pequeño teaser Que salió Y estará disponible este 6 de abril Entonces Estén pendientes Porque de hecho Hubo un meme En el cual dijeron Hay un personaje hermano Que se llama Bethman Que es un tipo Acostado en una cama Entonces dijeron Por paro ya dijeron Que nada más traigan la cama Y ahora desprueba Ahora El personaje es solamente Una cama Eso me encanta No se dije No lo puedo creer De veras De veras lo hicieron Arxis Lo hicieron Y que sea lo más Lo más sobrepoderoso De la cama Ojalá fuera hermano Sería el doble de gracioso Porque empezó como parodia Se volvió real No lo puedo creer Bueno también Ya sabes el nuevo personaje De Tekken Se llama Paul Fenix Este para ser sinceros Se ve tremendísimo No me interesa él Yo quiero ver otros personajes Pero ya se mostró King Ya se mostró Kazoo y Amishima Que son los que me interesan Pero ya veremos Que nos demuestran más También se anuncia El lanzamiento De Hogwarts Legacy Para Xbox One Y Playstation 4 Y esta información Viene por parte Del Twitter oficial Y para todos los que juegan En las consolas De antigua generación Podrán visitar Lo que es Hogwarts Este 5 de mayo Eso sí No tengo ni la más mínima idea De qué tan óptima Es esta versión Porque tomando en cuenta Que en PC Tampoco Dudo mucho que funcione Es que no se ve muy bien Sinceramente Dudo mucho que funcione A menos Que siempre su plan Haya sido sacarlo en consolas Y la PC fue así Nomás de Chicle y pega Posiblemente Porque en PC Salió muy mal Tuvimos muchos problemas Que han tenido Muchas este Actualizaciones Muchas actualizaciones Pero la verdad es que A comparación Y repito A comparación de las consolas Salió mal De ahí un fuera en consolas Salió increíble Y yo creo que a la mejor Eso fue su tirada principal Y posiblemente Tenga un buen acto Para las anteriores Probablemente No lo sabemos Quien sabe Porque de hecho Últimamente han salido Muy malos ports Desde Wulong Hasta los que es Hogwarts Legacy Y bueno Nada más para finalizar Leon y Claire Llegan a Fortnite Naisu Es Claire Con el diseño De Resident Evil 2 Y Leon Leon de Resident Evil 4 Pero no tiene La chaqueta De borrega Que está bien chulo Bueno Obviamente Va a ser Leon de Resident Evil 4 Y también Va a estar llegando Lo que es Eren De Attack on Titan Pero No más Seamos sinceros Ahorita está saliendo El remake del 4 Y lo que quieren Es publicidad Para todos los Y que mejor lugar Que Fortnite El juego más grande En publicidad Entonces es excelente Bueno ya no tan grande Como antes Pero aún así Cuántos niños Sigue siendo masivo Cuántos niños No juegan Fortnite Van a ver ese skin De Leon y van a decir ¡Ey! ¡Tú quieres eso! Y pues sí Exacto Bueno A este chamaco Son noticias más importantes De la semana Que logramos encontrar Entonces ya saben Si les gustó el video Síguenos en Twitch En Twitter Y todo lo que tenemos Que decir al final Que no sirve para nada Pero tenemos que decirlo Saben chamacos Les estamos mandando Un besote Un besote Cuídense muy chamacos Besos a todos Bye ¡Gracias!